Este espacio llega a ustedes gracias a Richard Thomas Clowning, el verdadero a nivel de estilo. Oye, esta es la natural la que le da el toque, puro entretenimiento, música. De verdad que me siento como en casa, detrás de cámara le he dado seguimiento, no solamente a ese artista como tal, sino a una camada de artistas, una categoría aparte, que son artistas emergentes, que representan, muchos le van a decir, no, que ellos son pop y nada que ver. Artistas emergentes que hacen música de calidad. Entre muchos te distinguen, entre pocos te conocen y otros son fanáticos de tu música. Prestole en la casa, un aplauso. ¿Qué es la que? Viéndote con flow, viéndote elegante, el micrófono te espera, mucha música en camino. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Estoy tranquilo. ¿Qué es lo que hay? Durísimo. Hace un tiempo pude escuchar Rebota a Bota, que fue esa canción que puso rápido a par de choris. La ponían de vez en cuando, ya escuché en La Gloria. Y en Dicoteca, donde realmente tu música es que representa, yo lo veo así. Por ejemplo, en La Fábrica también cuando estaba abierto. Esa canción tiene un año ya, que salió un año y tres meses. Tiene, déjame ver, 2019, tiene casi dos años. Casi dos años, durísimo. A la hora de componer esa canción, me imagino que fuiste tú solo por historias, o tú tienes alguien que te trabaja. ¿Sabes qué? Eso tiene una historia atrás. Esa canción, yo la grabé en 2019, pero la hice en el 2017. Una canción que nunca, nunca perdió el enfoque. O sea, nunca, nunca perdió el tono. Yo esa canción, me acuerdo que la hice en mi casa. Durísimo. Escribiendo ahí, en chelcha, vaina, yo solo. Tú solo. Pero a nivel de, por ejemplo, producción y composición también, tú solo. O sea, tú tienes... A nivel de producción y composición, con Claudio. Duro, durísimo. Con Claudio, Claudio, tú sabes que siempre Claudio mete su mano y siempre está... Claudio te dice, no, este tono no va, este es el que va, este sube aquí, baja allá. Y así. Durísimo. Claudio Ortiz como tal, columna vertebral de muchísimo proyecto. Sí. Imagino que también, no solamente esa canción, imagino que vienen más canciones y proyectos con el mismo Claudio Ortiz. Vienen, hay muchas más canciones con Claudio Ortiz. Claudio Ortiz es mi productor. De cabecera. Él es el cabecera. Yo imagino que debe ser fuerte, trancado en el estudio con Claudio porque es un pana jodón. O sea, yo sé que él es bien complejo a la hora de soltar un proyecto, él no te deja soltar algo en 80%, si no está al 100%. Sí, no está al 100%, sí. Claudio Ortiz es muy enfocado en su proyecto y él, si él no ve algo, si él ve algo que no le gusta, te dice, no, espérate, esto no es así, dale para entrar de nuevo. Esto no va así, esto va así, esto va allá, esto va aquí. Él es así con su trabajo. Él es súper, vamos a poner minucioso como tal. Yo lo que te voy a decir, algo antes de entrar en lleno, para darle de que colorea la vibra el ambiente, yo quiero escuchar que tú le digas en el tono, en el tono bajo, ay, sigo, son ellos, pero en el tono bajo. Ay, sigo, son ellos. Tú le dices, un mensaje para ella que sacó de su tiempo, yo sé, para ver este contenido, mandé en un grupo de WhatsApp, los artistas que tengo, un ejemplo, usualmente en la semana, dije, miren, ese prestó, el batao y por aquí, y veo que los comentarios en ese grupo de Telegram, la mayoría eran mujeres, no sé por qué se fueron en esa, se fueron, muy, muy específicos, de que si tú tuvieras la oportunidad, un ejemplo, no sé si eres casado, comprometido, no sé, porque tu contenido te trabajo, pero si tuvieras la oportunidad de salir, un ejemplo, con una extranjera, simplemente para hacer una colaboración de OnlyFan, no va a pasar más nada. ¿De OnlyFan? Hay que ver qué surge, tú sabes, tú te harías dispuesto a lo que ella quiera, no sexo, no beso, pero lo que sea. Lo que sea. Sí. Eh, mi amor. No, como quieras, piénsalo, piénsalo. No, 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 pensalo, pensalo. Es un trabajo, es un día. Es un trabajo. Es un día. Es un día. Con dos mil dólares. Limpio. No, no, yo no puedo, yo no entro en esa. Durísimo. ¿Qué te voy a decir? Algo detrás de cámara, recuerden que esto es contenido, esto es trabajo, yo no sé si tú eres una persona, por ejemplo, con pareja, casado, pero eso es algo que se lo planteo a muchas personas. Yo soy, yo soy, yo estoy comprometido. Duro. Básicamente, tengo tres años, una niña de cuatro años. Durísimo, felicidades, pero te voy a decir algo, un ejemplo, tú sabes que tú vives de la música y lo que se aproxima es falla, pongamos que llegó ya, por ejemplo, el top de tu carrera, y tú sabes que van a llegar mensajes, van a llegar los paparazzi, van a ver gente que se van a acercar a ti simplemente porque tú tienes ese sonido y siguen llegando. Me imagino que ella va a tener que asociarse con eso, ella, sí, eso va a tener que manejar con eso. Bueno. Ay, bo, bo. Ay, bo, bo, durísimo. Ay, bo, bo. No, pero realmente. Hay veces que yo no lo puedo manejar yo. Durísimo, pero ella va a tener que adaptarse en algún momento. Pero se adapta, se adapta, sí. Al final, es trabajo. Claro, no, no te lo digo yo, te lo dice el público, recuerda que este es la fucking natural. La natural. Dilo conmigo, pero en el tono bajo, ¿en dónde que estamos? En la natural. Natural. Durísimo, hay una colaboración con Pou, Pou Música también, que fue una de las primeras que pude escuchar de tu repertorio. Oh, sí, tenemos chilling, hicimos chilling. Trabajar chilling, imagino que también fue, vamos a poner que ajetreado porque dentro de estudio, cuando es un reggaetón. Sí, tú supieras que fue chilling. Fue chilling, así mismo como el tema. Sí, así mismo como el tema. Fue chilling en verdad, fue fluido. Fue un tema que él me enseñó, que me gustó. Realmente teníamos dos temas. Uno era mío para mi proyecto y otro de él para su proyecto, que fue el de chilling. Y sacamos chilling y lo hicimos con el Baby R. Durísimo, Baby. El Baby participó también en Huáscar ahí. Huáscar Pera, diáselo duro. Huáscar Pera también. Y... Pero fue, en pocas palabras, ¿trabajar con Pou es algo...? Trabajar con Pou fue algo chilling. Fue chilling. Soy sincero, un amigo mío hace mucho, nos conocemos desde chiquito y fue chilling en verdad. Se aproximan más proyectos con Pou. O sea, tiene algo de que... ¿Qué te digo? Pou, ¿qué es lo que es Pou? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices Pou? Que es lo que viene música. Y yo sé que detrás de cámara hay muchos proyectos. Yo, hace varios días tuve la oportunidad de verte en el estudio de Private Music, con Los Chicos Duros, con Claudio Ortiz, entre otros. Lo mismo Creative Heart o Andrés, trabajando un proyecto bien grande. Y yo sé que tú tienes un repertorio, un EP. Tiene un EP, por ejemplo. Viene un EP. O sea, que no sé, imagino que no tiene todavía el nombre. O sí ya tienes el nombre. No, todavía no tiene. No, no hay nombre. Todavía faltan canciones. Claro. Pero se está trabajando para eso. Vi que habían como varios sencillos, o sea, sencillos solos. ¿Tú vas a tener algún sencillo, un ejemplo, colaboraciones también? ¿Cuál es el EP? ¿Dentro del EP? ¿Dentro del EP? No. Todo solo. Eso es para que vean qué es lo que compró el store. Llegó Prestor. Llegó Prestor. Y no te lo digo yo, te lo dice él. Oye, te voy a decir algo. Me siento como en casa por dos cosas. Porque, por ejemplo, los artistas emergentes son los que hacen esto posible. Y porque no solamente de música. Yo quiero escuchar también un verso de lo que tú tienes debajo de la manga. Tú quieres un versito de los viejos. De lo que yo escuché en el estudio, que no ha salido. Que yo sé cuándo salga. Que también como que para el coro complementar. Se duró un tiempo ahí. Ok. Oye, como dice él. Yo quiero verte. Mami, dime. ¿Cuáles son tus planes? Dame un ratico. Yo no quiero casarme. Estoy esperando que el teléfono me llame. Y no pidas tanto. Chori, déjelo. Tú sabes que soy el tuyo. Ahí sí, veis. Un aplauso, me llame un aplauso. Durísimo. Vamos a poner que es una camada. Vamos a una categoría aparte. ¿Qué género es como tal eso? Eso es como afrobeat. Es un afrobeat. Sí. Durísimo. Influencias como tal a nivel musical. ¿Cuáles son? O sea, ¿qué tipo de música tú escuchas cuando tú llegas a tu casa para descansar? Que no sean artistas de renombre internacional. Artistas locales. No, no. Artistas locales. Que tú llegas a tu casa y dices. Concha, yo me gusta esto. Fuá. Y puedo como que coger y dejar. Artistas locales, locales. Sí. El alfa. Durísimo. Ey, el jefe. El local. El local, sí. Es un nacional de un video. También. El local. Un ejemplo. Pero también que vayan como en la misma onda. Yo sé. Y tú supieras que... Tú dices de los muchachos. De los muchachos de aquí, sí. De la ola de los muchachos. Bueno, mira, tenemos al mismo Pou. Durísimo, Pou. Tenemos al mismo Pou. Está Dani Chino también. Está Claudio Artigui. Que produce. Pero estaba... O sea, él produce. Pero él cantó. Él es el teléfono también, claro. En su momento. A ver, son padres. No, que hay padres que te voy a decir. Ya que tal vez no sé si tú le das seguimiento. Pero yo quiero que este mensaje se lo hagan llegar. Mira, Choli. Choli acaba de salir con una canción titulada Choli. Choli también. Tú representas. Montado con el mismo Choli. Tú sabes, dando a conocer. O poniendo de qué en práctica. De que los paris vienen de nuevo. De que el sabo que viene de nuevo. Se puede hacer. Se puede hacer. ¿No te cierras una colaboración con el mismo Choli? No, yo no me cierro con ninguno. Durísimo. Y que yo sé que él le va a gustar lo que tú haces. O sea, porque es un sandungueo lo tuyo. Yo estoy tan activo conmigo. Durísimo. Socofrance. Imagino que también he escuchado algo de él. También. También está activo, Socofrance. El Lian también está activo. El Lian. No, yo supiera que el Lian tengo un par de semanas sin escuchar como música de él. Viene con algo, imagino. Él viene con algo. Él viene con algo. Está activo también. Durísimo. Siendo un artista emergente que detrás de cámara para dar a fluir o dar a conocer su música, tiene que invertir, tiene que sacar tiempo, tiene que buscar la manera de hacer llegar tu música. Un ejemplo. ¿Cuál tú crees que sería un plan o algo factible para un nuevo talento para dar a conocer su música? Que tú dices, mira, con esto puede funcionar. Aparte de solamente pagarle promoción. Aparte de las redes sociales. Las redes sociales y pagarle promoción. Ese es el enfoque de todo el mundo ahora mismo. Claro. Básicamente las redes sociales. Por ejemplo, el mismo TikTok. El TikTok loco ha venido a revolucionar. ¿Tú entiendes? Con el TikTok se han pegado canciones que tienen muchísimo tiempo que no se pegan. Claro. O sea, que salieron hace mucho tiempo y ¡pam! Y le trajeron como esa fuerza de nuevo. Y le trajeron como esa fuerza de nuevo. Un nuevo el TikTok, un bailecito, una vaina. ¡Pam! Se fue viral. Y por ahí se va. Y con el tema de las inversiones, de las promociones, es también todo un 50-50. Claro. ¿Tú entiendes? Al final, todo depende del trabajo, de la visión que tú tengas y de la inversión que tú tengas que hacerle para el proyecto. Hay muchos proyectos que se llevan cierta inversión. Cierta inversión. Cierta inversión, claro. Donde ustedes mismos, talento emergente, mencionando un mismo Claudio, un mismo Prestor, un mismo Chol y un Soko. Entre ustedes mismos, hace eventos donde ni siquiera sean entradas, sino que se dividan, un ejemplo, los porcientos de la gente del bar, vaina así. Del bar. Que eso les funciona. Sí, eso funciona porque al final es tú vender tu imagen. Claro. Y no se está haciendo ahora mismo eso. No, no. Prestor tiene esa idea. Si tú supieras que eso es lo que viene y cuando viene a ver. Eso viene por ahí. Un ejemplo, cuando viene a ver el lanzamiento de tu canción o de lo que viene. Eh, así mismo. Y nadie sabe. Eso es inédito. Cuando viene a ver me dio. Lo estoy diciendo él, no lo estoy diciendo yo. Cuando viene a ver esa información me la dieron detrás de cámara, vaina confidencial. Ah, fue una puya que te tiraron. Y la tiré sin querer. Ah, vamos a ver. Durísimo. De verdad que hay preguntas que hace el público. Lo único que vamos a tener que buscar. Recuérdate que esto es en vivo. Este es la fucking natural. Dale, para allá. Y también agradecer, antes de seguir adentrándonos en lleno, a los tigres de Higher Studios que hacen esto posible. Los tigres de Richard Thomas SD que nos mandan también los flow, lo que nos ponen pinpeado, Focus Collection, que nos mandan un par de gorros, los tigres de Road Life. Míralo ahí, que son ellos. Ahí sí, guau. Son ellos. ¿Qué te llega a la cabeza cuando una persona dice la natural? La natural. Yo pienso como en algo orgánico. ¿Qué más? Eh... La natural. Algo natural. ¿Qué más piensa? Natural. Que yo sé que tú tienes otra cosa detrás de cámara. Sin edición puede ser natural. ¿Qué más? Sin edición, exacto. Sin edición puede ser natural. Ahora mismo esto es natural. Tú empezaste y yo ni siquiera sabía que todavía empezaba. Que era en vivo. Super natural. Claro, super natural. Durísimo. Talento es emergente, pero fémina. Que tú le das seguimiento. Un ejemplo también. No solamente por ser artista, sino también influencer. Que te gustaría hacer algo con ellas. Ok. No tienen que ser solamente artista. Pueden ser influencer. Influencer, yo no lo doy mucho seguimiento. A eso. En verdad tengo un par de amiguitas que son influencer y eso. Y así y eso. Pero no es como que... Que quisiera hacer algo con ellas. Exactamente. Claro. Pero, artistas. Está la Gaby. Duro la Gaby. La que filmó con Jay. La que filmó con Balvin, ajá. Sí. Déjame ver. Que las emisiones no calen o... Ahora es variada. Ahora es tipo de variada. Que me gusten a mí. Fémina, sí. Fémina, en lo personal. Otra Farina. Dura. Johanna G. Johanna G también. Johanna G, sí. Sí. No la tenía, pero... Ay, que... Ay, yo también. Johanna G. Eh... Déjame ver. Tiene otra ahí. Ya sé que sí, guau. Sí, guau. Sí, guau. Déjame ver, déjame ver. Congratulation. Venga, ve. Suelta la sopa ahí. Ah. Johanna G, ya te la mencionaste. Este, un ejemplo de aquí, que no, que es lo que yo me imagino, contigo, me imagino, di que así, di que haga él en la molleta. Y usted de dos, tú di que bien pop. Sí, tú pop. Y un ejemplo, ella di que activa, y tú cantándole, ven que yo te bajo pa, como que ven pa, cuando yo, o sea, ven pa' donde mí. Y ella te va a decir, ven pa' Bajo Mundo. Con, con... Durísimo. Con, con Gaelen, durísimo. Y sabe que yo quiero saber, ¿de dónde tú vives? O sea, ¿de dónde tú eres? Realmente, ¿de dónde tú eres? Yo soy de aquí. Pero, ¿santo domingo o tú eres de qué? Bueno, me vivo en Punta Cana. Duro. Yo vivo en Punta Cana, yo me mudé hace, hace tres años, más o menos. Durísimo. Me mudé pa' allá. La vida es más, más chile. Mucho más chile. Es más tranquila, más pacífica, no hay tantos tapones. Usted relaja un poquito más, pero... Hay que tener su feria pa' estar en Punta Cana. Hay que tener un par de pesos pa' estar en Punta Cana. Son los lentes, el cuello está por ahí. Yo entiendo por qué es Punta Cana. Hay que, hay que, hay que hacer, hay que moverse, hay que moverse. Hay que moverse, ¿verdad? Hay que moverse. Durísimo. No, tiene que mover. Puro Punta Cana, como tal. ¿Cuántos chile uno renta en Punta Cana mensual? Sí, sí, más o menos. Siete y medio, por ahí. Siete y medio mensual, tú pagas... Dólares. Dólares, ¿verdad? Mensual, solamente. ¿Del seguro del carro? ¿Cómo, cómo goce? ¿El reloj? Eso fue un obsequio. Pero... ¿Qué manden más obsequios así? ¿El cuello? El cuello también. Ahí está, hace frío, hace frío, hace frío. Sí, sí, sí. Eso fue, eso fue, no, eso fue un obsequio también. Pues que manden más obsequios. Mánden más, manden más, manden más, que yo recibo, yo recibo. Ahí sí, Guazón. Yo mencionando Punta Cana como tal, una plataforma donde sigo a muchos artistas de Punta Cana que la están aplicando. Max y Katz, ¿has visto un poco de lo que hacen los chicos? Punta Cana también reside en ellos ahora mismo. ¿Cómo me dijiste? Max y Katz. Un dúo, si supieras, un dúo de Punta Cana que hace reggaetón. Sí. O trabaja Yany o Concepción. Si tú supieras que... No, no tengo, no me ha llegado ninguna información de... De ellos. No, no. Y un ejemplo, ¿qué artistas de Punta Cana tú chequeas o de vez en cuando, o no sigues mucho la plataforma de allá? Yo me mudé para allá hace tres años y yo, en verdad, lo mío, mi estudio, yo tengo mi estudio en mi casa. Ok, un breve, duro. Yo me la paso ahí, básicamente. Durísimo, en las redes sociales hay mucha basura, sí o no, en cuanto a contenido. ¿Tú crees que hay mucha basura en las redes sociales? ¿Qué contenido tú sacaría? Pongamos que se ponen a depurar rápido. Hay un video de Adolfo Lora, hay un video de Carlos Durán, hay un video de Alofoque. Tú tienes que elegir entre esos tres. Ya, pero los tres son míos. Son tuyos, pero yo estando a nivel de contenido. ¿A nivel de contenido? No es dique de amistad, porque es que yo te voy a decir algo. Si a mí me gusta tu música y tu contenido, yo soy el primero que te voy a decir. Hablamos el martes. Es que todo depende, porque los tres tienen un contenido totalmente distinto. ¿Diferente los tres? Sí, los tres son diferentes, en verdad. O sea, tú durarías... Yo pienso, yo pienso que los tres son diferentes. ¿Tú durarías dique media hora viendo un contenido de Adolfo? ¿De Adolfo? Sí. Claro. Media hora. Y hasta 45 minutos. Duro. ¿Y de Carlos Durán una hora? Hasta de dos. ¿A lo fuck? No, a lo fuck una hora. A lo fuck también. Durísimo. Sí, son menos los muchachos. O sea, si tú pudieras... Tendrías que depurar, porque este contenido... Sí, yo tengo que sacar uno de los tres. Tienes que sacar uno de los tres. Ahora mismo. Yo meto a otro y lo saco. ¿A quién? ¿A quién tú...? No, tiene que sacar y ya. No tiene que meter a nadie. No, no te voy a comer nada. No, usted saca uno y dice, mira, después... ¿A quién yo sacaría? Y no... Oye, no. Oye, que va a sacar uno de... No, es a mitad de contenido, mi gente. No, no es a mitad de contenido, yo sé. ¿A quién tú sacas? De contenido. Diablo, que yo no quiero sacar a nadie. ¡Sácalo! Que él quiere que tú lo saques. Es que yo no lo quiero sacar. Yo no lo quiero sacar. Pero tú dijiste que saca... Tú dijiste quién es ella. Aquí. Yo lo escuché. No, yo no he dicho a nadie. Este equipo de trabajo lo está mencionando atrás. Yo no he dicho a nadie. No, este equipo de trabajo... ¡Ah! Durísimo. Ella no quiere verte afectado. Pero eso no tiene que ver. No, lo que pasa es que yo tengo buenas amistades con ella, en verdad. O sea, entonces no... No, que usted diga en el sentido de... De un ejemplo de depurar, simplemente. Depurar, sí. Pero yo tanto. ¿Tanto, todito? Durísimo. Un charabael que está viendo el contenido. Un charabael a ella también, que está viendo el contenido. ¿Verdad que sí? Mándale un abrazo y un beso a personas que sacan de su tiempo para ver esto. Un besito y un abrazo de parte de Prestor. El que tiene... ¡Ay! El que tiene... ¡Ay! ¡Ay! No, que sácalo. ¡Ah, bebé, 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 bebé. Porque esto es en vivo. Sí, sí, vamos a ver algo breve. Esto es para ver qué es la que... Si tuviera... Si tuviera el... El pipi de... De diamantes. ¡Ay! No me la quito. Ponlo ahí mismo para que ni se raya. Arriba del... Ok. ¿Cuánto hay aquí? Un ejemplo. No, dilo rápido. Eso es Swarovski, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué yo puedo comprar con ese mismo... Con eso mismo? O sea, que a nivel de... Puedo iniciarle un carro. ¿Le iniciarle un carro? Todos los equipos que están aquí. ¿Qué yo puedo...? ¿Tú crees que están sacando los carros? Yo no sé, pero... Pero ¿cuánto vale eso, más o menos? No, eso... Como te dije, eso fue un regalo, loco. Duro. Eso fue un regalo. Sí. Eso fue un regalo, eso... ¿Cien? No sé, en verdad. ¿Tú qué sabes de los números, más o menos? Bueno, por atrás tenemos a alguien que es... Súper depurador de Ice. 80 mil pesos. 80 mil pesos. Hasta más. No, yo creo que más, en verdad. Durísimo. Es un regalito para la casa, durísimo. ¡Ay, sí, guay! ¡Son ellos! No, mentira, mi gente. De verdad que sí. Muy duro, prestar en la casa. Prestor, entonces, mucho contenido, mucha música de por sí. Rebota, bota. Puedo escuchar un verso de esta canción titulada de Rebota, bota. Pa' coger eso, pa' los clips de TikTok, in real. Ok. Déjame ver. Rebota, bota. Tenemos... Y mientras tú, Buri, rebota, bota, bota. Bota. Mami mueve, sana el gota, gota. Baby, que tú más notas, notas. Qué buena te esa mamota, ella se ve ricota. Y dale, motívate, muévete, pégateme en la pared. Que yo te voy a enseñar este TVT. Con la mano en la pared, hasta abajo, muévete. Sudándote, quiero ver. ¿Qué? Y dale, descontrolarte. Mientras el pantito te quite, tu cuerpito de chocolate. Te. Te. Yo sé que a ti te guste, porque cuando te probé de mí, tú te enamoras. Te. Moviendo la cintura. Me gusta, me gusta, pero yo aplauso. La gente como que yo quiero el aplauso, eh. Aceptamos. Si supiera que titulada top, a nivel también de vestimenta, a nivel de lo que es la dirección de arte, me gustó muchísimo. Gracias. Que usualmente no se ven ese tipo de video aquí, usualmente siempre es un parate ahí y ven, pa' salir de ti y dale pa' allá, buena calidad. No quieren trabajar los directores, como que ese concepto. Top, ¿quién lo trabajó como tal? Top. A nivel de dirección. Top, viniendo a la mano de Teipi. Teipi también. Edición, vide, exacto. Edición, todo de la mano de Teipi. Buenísimo. Tiene tiempo trabajando con Teipi, porque también Rebota a Bota lo editó él. Rebota a Bota lo editó Teipi, sí. Apoya a Talento, mi gente. ¿Se conocen desde antes o es porque a ti te gusta su trabajo? A Teipi yo lo conocí... 2019. ¿En un ruleteo? Lo conocí por Claudio. ¿De verdad? Sí. Lo conocí por Claudio y en verdad nos llevamos bien. Lo vimos ahí. Lo decimos, entre todas las canciones que tú tienes ahora mismo en tu playlist y en tu YouTube, ¿cuál tú recomiendas al público que tienen que ponerlo obligado a añadirle a su playlist? Top. 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 ¿Tú puedes decir que top fue entre todas las canciones que tú has soltado o una de las que más rodó o tuvo alcance? No. ¿Cuál fue? Lo que más rodó fue Chilling. ¿Con Poe? Con Poe. ¿Cómo trabajaron eso? ¿A nivel de distribución ustedes mismos así o tenían un equipo? Bueno, pues con el equipo de Poe, con el mismo equipo de Poe, se hizo, se fue trabajando en playlists, en diferentes playlists, se fue añadiendo en diferentes playlists. ¿Tú sabes? Y cómo se manejan las cosas. Un par de pesitos por aquí, un par de pesitos por allá. Y dale para allá. Y que los pesitos se ven. Hay un par de Chorin en ese video. Mira, ese video de esta parte me gusta mucho. Mira, mira ese video cómo está saliendo. ¡Wow! Ella se ve muy bien. ¿Qué parte es la que te gusta? Esa es la parte que te gusta. Estás viendo a ella, mira a ella. ¿Cómo te hicieron para elegir a esas modelos? Esa es la que es linda. Esa modelo... ¿Influencer? 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 Sí, son... Sí. Ella es tan chula. Sí, y fue... Fue un conjunto con Leydin. Ah, Leydin. Ok, durísimo. Shout out. Hizo la madre y... Y consiguió esas piezas claves. Exacto. Durísimo. También es rebota-bota. Vi que hay variadas. Ahí veo... Ahí, mira, vamos a ver. Porque yo quiero que ustedes vean y conozcan los videos. Mira, este es rebota-bota. Mira ahí, mira ahí. Es rebota-bota y variada. Mira, esa que yo estoy viendo. Yo creo que esa es venez... No, esa parece venez... Ah, o que esa es venezolana. Esa es verdad. Sí, espérate. No, pues yo creo que hay otra. Esa parece... No se parece española. Mira qué chula está ella. Ahí hay una española, sí. ¡Wow! La pegué. Duro. Mira cómo lo mueve. Lo mueve heavy. Ella... ¡Ay! Soy su fan. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Son ellos. ¿Cuáles son tus redes sociales para aquellas personas que quieren darle seguimiento? No solamente a tu YouTube, sino también lo que son las demás cuentas. Spotify. En Presto el Music. En Presto el Music, Presto el en Spotify, en Instagram Presto el Music, en Facebook también Presto el Music, en YouTube Presto el Música. Música. Sí. Lo decimos depurando. Si te... Por ejemplo, tú como persona que escucha el género, ¿qué tú cambiaría de los talentos emergentes? ¿O qué tip tú le darías a esos talentos emergentes que sí se quieren dedicar a la música? Pero, por ejemplo, la música de yo tal vez no está corriendo por no socializar o algo equio. O sea, ¿qué tips tú le darías a aquel que está saliendo ahora a hacer música? Ok. Tips. ¿Verdad? Que tú también pondrías en práctica. Que yo pondría en práctica. Escribir. Duro, componer. Componer, escribir mucha música. Tienen que escribir mucha música. Yo tengo más de 40 temas de escribir. ¿Guardado? Sí. O sea, pero tú no... ¿Ninguna de esas composiciones tú la venderías? No. ¿No? ¿Por qué eso de hoja? No. O sea, tú no venderías, aunque sea un tema, los tigres, hachas, tiguayés, que ellos son... Ellos componen, pero a veces quieren comprar un par de temitas, sí, ahí, a los mil dólares. Yo no me cierro, no me cierro, ni te voy a decir, no lo haría. Ah, ahora sí, va. Vamos a hablarlo bien. Claro, hombre. No te voy a decir, no lo haría, pero yo siento que los temas que yo hago, o sea, por ejemplo, lo que yo grabo, porque yo tengo muchos temas escritos, yo tengo más de 100 hitos de temas escritos. ¡Mierda! Tengo muchísimos temas escritos ahí, de coro y de verso, no enteros, tú sabes. Pero hay temas allá que yo hago, que yo lo trabajo a una forma que yo digo, es que esto es para mí, esto no es para otra gente. O sea, tú no te lo imaginas, di que en otro... O sea, yo dije que este cantando eso, no, 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 no. Eso puede pasar, en verdad, pero yo creo que hay gente que se tiene que adaptar. A un J Balvin, un ejemplo, le componen un sinnúmero de compositores, que nadie se imagina a veces, qué sé yo, el que le escribió perra, pues el que escribió perra yo creo que fue el cromo, si no me equivoco. ¿Cromo X? Yo creo que sí, porque un ejemplo a nivel de composición me dio cromo de una vez. ¿Y quién se imaginaba a un J Balvin cantándolo de canto en perra, con todo el quiche? O sea, hay que venderlo, hay que mandar eso por ahí. Hay que venderlo, sí. Intermediarios. Pero, 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 no, a mí me gusta, por ejemplo, como te dije, a mí me gusta escribir mi canción, me gusta ser como todo yo, y fluir. Claro. Porque a mí me gusta llegar a los, cuando yo llego donde Claudio, yo llego sin idea. Yo llego vuelto loco y sin idea. Digo, ¿qué lo que? ¿Qué no te vamos a hacer? Y ahí Claudio me dice, oye, esto, esto. Esto me gusta mucho, esto también. Entonces, si cogemos un chín de aquí, un chín de aquí, pues vamos a sacar esto. Claro. Luego fluyó el último tema. El, el. El que va para el EP. El que va para el EP, que fue una parte del EP. Durísimo. Viene mucha música en camino mi gente, pero yo quiero ya para finalizar, darle una anécdota. Yo quiero una anécdota de, de una historia que te haya cambiado, que fue, después de esa historia, tú dijiste, yo me voy a dedicar a la música. Que dejaste de ver la música como un hobby y la comenzaste a ver como lo que es un negocio, un trabajo constante. Bueno, mira, lo que realmente me puso full, full para la música, aparte de, de lo monetario, porque te voy a decir que algo que yo lo hago por el arte, a mí me gusta hacer música, pero al final viene con un beneficio, ¿entiendes? Al final, el que diga que, que no lo hace por eso, está hablando mierda. Y escúchame la palabra. No, esto, esto es lo natural, mi gente. Lo natural. Que fue cuando estaban empezando, cuando estaban empezando todos los tigres. Y como te venía diciendo, pues mi familia, tú sabes, o sea, como que el motor, el arranque, todo eso, la niña, mi mujer, eso, mi novia. Como que todo eso, la necesidad de querer algo más, de querer buscar algo más, un sueño que viene desde hace mucho también. Yo, a mí me gustaba hacer freestyle. Duro. Yo empecé haciendo freestyle. Yo, con los panamíos, improvisando, a ver, todo de los ocho años, más o menos. ¿Ya tú la aplicabas, di qué, en improvisación? Sí, la aplicaba de los ocho. Escuchando a Mozart. Mozart la para de este lado. Sí. Ese fue mi inspiración, en realidad. Mozart la para. Un shout out para Mozart la para, que de verdad cambió a pre-store. Cambió a pre-store. Y ya que, háblate de freestyle, que tú la aplicas, vamos a finalizar con un freestyle que él tiene. Ahí guardado, ahí sigo, un aplauso, mi gente. Lo dejo con este freestyle, aplícala. Ok. Yo. Y acapella, sí. Acapella, te tira el beat. Ok, 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 ok. Viste que los bars no le pare, aquí estamos locos en la natural. O sea, esto a mí me sale medio bien bestial. Esto es un flow que no se puede, di qué, qué comparar. Ok, cadena y reloj, no le pare. Cómo quiera, yo vine aquí con todo. Ey, tate manso, viste que loquino. Y si te enchoño, pa' abajo te enseño los balen, ey. ¡Ay, sí, guajos! Son ellos. No, que los balentinos están ahí. ¿Tú los puedes quitar, breve? ¿Para que ellos vean? No, porque... Espérate, sí. Breve, breve. Esta es la natural. Un solo, enseña uno. Un solo, un solo. Enseña uno, enseña uno, enseña uno. Un solo, un solo, un solo, un solo. Lo valentino. Uno como ese, que ese par de días tiró el verso. Digo, que es lo valentino. Andando con uno, creo que igual me amai. ¡Ay, sí, guajos! Son ellos. Un charao. Si supieran. Ey, ya ustedes saben, suscríbanse a La Natural, Prestor. Viene mucha música por ahí, ya ustedes saben. En La Natural.